Ok, seguimos. Esto es Conexión Urbana. No olvide nadie seguirme en Instagram. El Heavy Alex. Señores, la materia prima de los espacios como este, ¿verdad? Como Conexión Urbana es la gente. Entonces, a mí me gusta la interacción con la gente. Así que vamos a ver las reacciones y los comentarios que la gente nos dejan amablemente en nuestra cuenta de YouTube. Y le damos para allá. Exacto. Si vamos al segmento ahora, lo que dice la gente en nuestra caja de comentarios en YouTube. ¡Aquí vamos! ¡Ahora, señores! A mí me gusta... ¿Usted se apulla? Ponlo de nuevo, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo. Deja ese esteroide y yo te lo te he dicho. Y esteroide también. Tienes que aprender que son los esteroides. Vamos con el próximo comment. ¡Maldito loco! ¡Ay, estoy asustado! Estoy asustado, espérate, estoy asustado. ¡Dale! ¡Ahora, señores! ¿Cómo que no? No, eh, señores, mira, oye lo que hay que hacer... Pero estamos altos de gente loca. Oye, lo que hay que hacer ahí, mira, en esos comentarios tienen que poner al lado un diccionario, la palabra y la subrayando, corrigiéndola el mismo. Un diccionario para ir subrayando el mismo. Mi gente, mire, la gente está ñame. Y subrayando. Que ni con Google, mi hermano, ellos buscan la vaina para ver. No, lo que... Además, ellos lo están escribiendo mal y la vaina es loco horrible y le ponen 20 rojas. Y ellos le dan a rechazar. ¡Ata yo, le derrubé de palma, mi amor! Y es fácil. Le dan a rechazar para ponerlo así mal. ¿E hace de lavar o de fregar? Ah, sí, exacto. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 Mira, al menos escribió prácticamente correcto, aunque le faltaron unas comas donde va... Hay que ponerle el diccionario ahí para... La realidad es que una cosa va a quitar la otra, o sea, cuando... O sea, para nadie es un secreto, a mí me gusta la música de Toquiche, yo me la vacilo también, pero está fuera del control. ¿Y los videos te gustan? También. Cuando está ella y las morenas ahí. Yo estoy suscrito. ¿Tuviste esa morena? ¿Tuviste la morena? Y ella está loca por esa morena, normal, se lo digo. Sí, sí, está loca, pero la morena no está como por un nano. Pero, ¿qué? No. ¡Dígame! Sigue, sigue. Sigue, Daniel, sigue. ¡Cágelo! ¡Te lo devolvemos, mi amor! Él quiso bendecir mil besos. Besos. De besos. Bésame, bésame. Bésame, malvada. Vaya, en la bandera. Hasta allá Seguimos La gente ha confundido lo que significa realmente demagogia Explique especialista Y eso en el género urbano está mal Lo primero que demagogia es un término de derecho Que se usa en derecho Demagogia Derecho penal, no Complicado No, derecho civil Entonces De la propia personalidad de la persona Para hacer creer al otro algo que no es correcto Bien, entonces La gente confunde eso Eso, ¿verdad? Con envidia, porque cuando tú hablas mal de una persona Es una envidia, no demagogia Eres un envidioso Entonces ser demagogo no es ser envidioso Ser demagogo es Proyectar algo para conseguir Algo con un fin específico Gracias, sin Google Señor Google Oye, espérate, espérate, espérate Dale, dale Entonces, señores, miren Demagogia De hecho, es una de las palabras más usadas Usted es lo que tiene enemigos, ¿eh? Usted Usted es lo que tiene enemigos, señores ¿Y qué es lo que ustedes hacen ahí sentados? Señores, pero Enemigos Ustedes están llenos de enemigos Porque ustedes me viven hablando Vociferando cosas Maestro Que no son Señores, el hombre más importante En la historia de la humanidad Nada más tenía 12 amigos Era Jesucristo Jesucristo Entonces usted Usted es el número 13 Maestro Y uno de esos lo traicionó Y el otro lo negó Imagínese usted A Jesucristo Dame la güerita Mami Dame la güerita Toma la güerita Dame la güerita Dame la güerita La güerita de mentira La güerita es rubia La güerita Dame la güerita Nos gustaría seguir viendo sus comentarios Dejen sus comentarios No importa lo que ustedes quieran A nosotros no importa Pero hay algunos Pero Bueno Vamos, ok No saben nada Es verdad El que sabe No sabe Moreno El moreno Va a tener que Una biografía Moreno Finalizamos ahí Señoras y señores Gracias a este Conexión Urbana Coman Coman Están los cuartos No se pierdan No fuimos Gracias a ustedes Conexión Urbana Gracias por ver el video.